Hoy vamos a armar estos pequeños regalitos para el Día de la Madre que se hacen con material de reciclaje y aprovechando algunas de las plantas de nuestros almacios. También pueden servir para algún cumple o simplemente para regalar alguna amiga. Para esto vamos a utilizar rollitos de cartón que pueden ser los de papel higiénico o los de los rollos de cocina. Vamos a necesitar cinta de papel, tijera, telas, pueden ser telas de artillera como estos o alguna otra tela estampada que nos guste. Tierra y cinta falletina del color que les guste. Lo primero que vamos a hacer es cortar el rollito para que nos quede un poco más bajo. Después vamos a cerrarlo un poco para que no se escape la tierra. Lo bueno de estos rollos es que cuando la planta crece un poquito lo que podemos hacer es sacarle la decoración y plantarla directamente junto con el rollo adentro de la tierra porque son biodegradables. Vamos a poner un poquito para cerrar el rollo. Ahora vamos a agarrar tierra y vamos a rellenar un poco nuestra pequeña maceta de papel. Después vamos a elegir alguna plantita de nuestro jardín, pequeña todavía. Y ahora vamos a decorar la pequeña maceta. Vamos a forrar todo nuestro cilindro y vamos a tomar un pedacito de cinta y lo vamos a atar. Muy fuerte para que no se desarme. Y ahora sí, no hay que ponerle mucha agua para que el papel no se ponga. Bueno, espero que les haya gustado y que lo puedan practicar con los chicos en casa. Bueno, pues vamos a hacer un pedacito de cinta y lo vamos a hacer.